Tras el inicio del acuerdo nacional convocado por el presidente Gustavo Petro, hoy fue erradicada la ponencia para segundo debate de la reforma laboral. El texto, aunque mantiene las ideas del gobierno, tiene nuevos aportes. Después de la aprobación de la reforma laboral en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara, inició la concertación que hoy permite que en el texto que será discutido en segundo debate se incluyan nuevos artículos con las propuestas de diversos sectores. Hay unos artículos muy interesantes que no solamente pueden dejar tranquilos a los empleadores, sino también a los trabajadores en materia de protección a las micro, pequeñas y medianas empresas, por ejemplo. Los ponentes que defenderán la iniciativa en la plenaria de la Cámara confían en que ese será el escenario para enriquecer la propuesta. Que en plenaria va a haber un debate bastante amplio, bastante profundo, más de lo que ya ha habido en año y medio desde que esta reforma entró al Congreso de la República y que si bien en el primer debate hubo 270 proposiciones, 270, oígase bien, sabemos que en segundo debate va a haber aún más. Sin embargo, el objetivo es conservar las ideas originales del gobierno en materia laboral, como la recuperación de dos horas de la jornada nocturna, el pago del 100% por el trabajo en el día de descanso y la obligación en la contratación a término indefinido como regla general. El gobierno está cumpliendo con su objetivo principal a través de este proyecto de ley y es proteger el corazón de las reformas, proteger la estabilidad laboral de los trabajadores y de las trabajadoras, proteger los contratos a término indefinido como una regla, lo que no implica que vayamos a eliminar los contratos obra-labor ni los contratos a término fijo, eso quiero que quede muy claro porque sabemos que los distintos sectores de la economía necesitan todos y todos los tipos de contratos. Sobre el contenido social de la reforma, en materia sindical se logró un acuerdo en el que siete de los artículos en esa materia se mantuvieron para segundo debate. En ese sentido, sus ponentes pidieron a los empresarios entender los beneficios que la reforma pretende entregar a los trabajadores del país. No para quitarle derecho a los trabajadores y que eso sea el estímulo a las empresas, sino que el estímulo a las empresas es que se mejore la demanda agregada y eso se consigue cuando los trabajadores y las trabajadoras tienen capacidad de compra. Tras la erradicación de la ponencia, se espera que la discusión de la reforma laboral continúe en el mes de septiembre.